...y seguir creciendo Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Estoy liberando el tiempo a salir Y a su sentimiento, a su sentimiento Estoy caminando con ciencia y libertad Mónica que graban, Mónica No sabe, Mónica, no sabe Bueno, yo creo que es una parte de Respeto en primer lugar, insultar a una mujer Si así te refieres a mí, porque no te gustan mis críticas Yo estoy listas y llanto para verme, Mónica Yo no voy a conocer tu amiga, tampoco Así que, si lo que yo te digo, para por lo menos ayudarte un consejo Hacerte crecer, o lo que sea Te hace creer que soy tu hermana mejor I'm so sorry Yo no pido el caso a tu amiga y a decirte lo que a la mujer quiere escuchar Siéntate muy claro, que quien soy, se lo dejo a todos ustedes Siéntese bella, hermosa, caballo, a ti, bella Siéntese linda Si usted no se siente linda Bella, preciosa y hermosa Nadie la va a ver a ti Sientase a muñeca, mi niña ¡Muñeca! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!